Bueno muchachos, pues les digo sinceramente no conocía la academia, la había visto de nombre pero nunca había tenido el placer de venir y me quedé muy asombrado, en Mosca la otra vez me dijo Orsi te vas a morir cuando lo veas, pareces una universidad, me dijo así palabras textuales, la verdad es que si, porque tienen muy buenas instalaciones, los docentes son muy buenos, el equipo de trabajo es genial, me cayeron super bien todos, son personas de verdad muy trabajadoras y que desconocen mucho el tema y que bueno, que si te gusta la música, que si tienes el sueño de ser DJ o ser artista, pues definitivamente yo lo recomiendo mucho que vengan acá. ¡Gracias!